Y un fantasma Es lo nuevo del grupo Los Chupetones Mi carnal Jorge Toski Primero Supertaura Los Chupetones Truenos en el cielo Los Chupetones De Jorge Toski Ahora con el Chío Ixmiquipan Hidalgo Siempre contigo Arturo Bartos Locos La gente del Salistre Ana, Phoebe, Piri, Niñas, Kile Chapito El Cumbias La mano de Cochitlán Donde iba a quedar Iba a ser mi paisano El Cumbias Hermanos Fantasma, Loma Bella El famoso Travis y el Pato Gordo Daniel Guitarra Siempre apoyando el sonido Pequeño Gigante Pequeño Gigante Mis oijados Pequeños Kiss Oculco México Pequeño Gigante Pequeño Gigante Fantasmazo mi carnal El Ratón Jorge Ratón Larry Pulcatas Pulcatas Va y paso perro El Pequeño Gigante El Pequeño Gigante Pequeño Gigante Mi Chamaco El Master Gracias Próximamente aquí nos vemos Cibernóticos de la 45 Pepeño El famoso Ratón Extrañado Extrañado a la Changuita Fantasmazo Llegaste tarde Aquí andaba Gorila Sánchez Y toda su hermandad Y toda su hermandad Sonidera Y son los chupetones Y son los chupetones Mi carnal Jorge Toski Y su guitarrón Arturo Vatos Locos La gente del Salistre Toda la banda Hidalgo Giovanni Juárez Los fríos California Sonido Teó Vamos a decir Es lo nuevo Nuevo de Jorge Toski Y sus chupetones Hoy con el Gio Gio Mi carnal El Polvorín Todos los activos Forever La banda Del Alto Nivel Publicidades Casper Mercado Morelos Ratón Peter Amaluca Choco Gorila Sánchez Saliván Tania Yuli Aide Fantasmazo Perro Polvorín Desactivos Forever Julio Olvera Lágrimas Descarcha Ya te la busco Í 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 Viri Niñas Killer Mecaña Itzel Marcelita Cibernéticos Fantasmazo Perroín Qué calor Qué calor Ya casi nos vamos Íltimo dos temas Nos vamos Saludos para el maestrin El compa Rafa Y lágrimas Descarcha De parte del vato Ya te la busco Ya viene la música Saludos para el pequeño Saludos para el pequeño Sonido seremos Javen Sonidos found Cenier Estoy unidos para el ramosro Новos Sonido Sonido Rarotonga Sonido Rarotonga Últimas guitarras Son Pequeña Itzel Marcelitas Cibernéticos de la 45 Giovanni Juárez Los Ángeles, California Navy O